Fuiste el primero en llegar En un vacío de sombras donde nadie me podía encontrar Y aunque pa' mi era imposible de superar Llegaste en luna llena Viste fin a mi pena De invierno a primavera Todo cambió Cuando te entregué mi vida entera Se encendió la luz y se apagaron las tinieblas Ya no existe llanto donde tú estás, tú estás Ahora estoy tranquilo porque tú estás, tú estás Oh Jesús, no sé qué hacer si tú no estás en mi vida Juntos somos one of two Tú estás conectada a mí como bluetooth Todo lo que diga suena como por su voz No me hace falta nada Tu palabra y a la que me sustenta En ti encuentro todas las respuestas Mi alma está contenta Ya no hay sentencia Le diste razón a mi existencia No, en mi corazón ya no hay temor En ti yo encontré valor Ya no existe el dolor No, no, en mi corazón ya no hay temor En ti yo encontré valor En ti yo encontré valor Ya no existe el dolor Todo cambió cuando te entregué mi vida entera Se encendió la luz y se apagaron las tinieblas Ya no existe llanto donde tú estás, tú estás Ahora estoy tranquilo porque tú estás, tú estás Todo cambió cuando te entregué mi vida entera Se encendió la luz y se apagaron las tinieblas Ya no existe llanto donde tú estás, tú estás Ahora estoy tranquilo porque tú estás, tú estás Kev Miranda, Dios comanda D, D, D1, se encendió el ritmo Ya no existe llanto donde tú estás Para ti Jesús Para volar Dios ¡Gracias!